La tarde de este jueves, el titular del MTI General en Retiro, Oscar Mojica, inauguró el adoquinado de 3 kilómetros de longitud en Palmeco, Cigüina, Mechapa. La tarde de hoy vengo en representación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a entregar a la población de Chinandega este magnífico proyecto de carretera, el tramo en Palmeco, Cigüina, Mechapa, de 3 kilómetros de longitud. Durante este gobierno se han hecho cosas maravillosas en Chinandega, muy importantes. Hemos fortalecido sustancialmente la red vial, la construcción de puentes para permitir, facilitar una conexión rápida, segura, tranquila a toda la familia de este importantísimo departamento del país. Nuestro presidente comandante Daniel Ortega y nuestra vicepresidenta compañera Rosario Murillo han dirigido estas inversiones para impulsar el progreso de las familias del Viejo, de Somotillo, de Chichigalpa, de Corinto, de toda Chinandega y para potenciar también el desarrollo de Chinandega y de la región occidental de nuestro país. Asimismo, el ministro mencionó que en los próximos meses se inicia la construcción de la Circunvalación de Corinto. En los próximos meses iniciaremos seguramente la construcción de la Circunvalación de Corinto, aquí también en Chinandega. Una obra sustancial, vital para facilitar los productos de exportación de nuestro país hacia el mercado internacional y para recibir también los insumos y productos que se necesitan para la producción nacional. Y vital también esa circunvalación de Corinto para proteger de las fuertes marejadas a una población que ha estado siendo vulnerada por las altas corrientes que provoca el cambio climático. Protección, seguridad, tranquilidad, estabilidad para las familias de Chinandega, de Corinto, del Viejo y de todo el departamento. En nombre del gobierno municipal, de todas estas comunidades, un eterno agradecimiento porque todo esto es producto de la voluntad política del comandante Daniel, de la compañera Rosario y del Frente Sandinista. Estos son los sueños que él sintetiza de nuestros héroes y nuestros mártires. Por eso vamos adelante, porque tenemos al mejor presidente que ha tenido Nicaragua en toda su historia, Daniel Ortega Sabero. Y a la mejor vicepresidente que ha tenido Nicaragua, la compañera Rosario. Esos son los que van guiando este país por la ruta del amor, de la reconciliación, de la prosperidad, de la paz y de la tranquilidad. Esto es un sueño de que todos los de la península de Cocibuina estábamos deseando, pues y solo con la dirección del Frente Sandinista, encabezado por el comandante Daniel y la compañera Rosario, hemos logrado alcanzar este sueño que hemos adquirido todo este tiempo. Porque más antes aquí, cuando los tiempos neoliberales se quedaban pegados todos los buses en esas carreteras ahí en Huispante, las pavas, todo eso. Ya, hoy no, gracias a Dios, que nos ha dado a este buen gobierno. Gracias al señor que nos ha puesto a ese presidente. Es que hoy tenemos estas carreteras de las cuales solamente este país centroamericano es el único que las tiene. Mucha gente, muchos países se lamentan por no tener carretera o gobierno como que tenemos nosotros. Nosotros estamos bendecidos, estamos prosperados, estamos en victoria. Y además de eso, nosotros estamos cada día siendo beneficiados, tenemos progreso, tenemos de todos los proyectos que este gobierno ha mandado, de todos los que estamos utilizando en el campo, en la ciudad, en todos los lugares. Con esta obra vial, el buen gobierno sandinista mejora el acceso a la salud, educación y economía de más de 13 mil protagonistas. ¡Gracias!